¿Eres amante de los animales? Quédate a ver esta receta que traemos para ella. Lo que necesitaremos para esta receta es... 2 tazas y media de harina integral 1 taza de agua 1 taza de peanut butter 2 cucharadas de miel 1 cucharadita de royal y 1 huevo Lo primero que vamos a agregar será la harina integral Seguida por el huevo y el royal Ahora vamos a agregar el agua El peanut butter Te recuerdo que el peanut butter es importante que no tenga un contenido que le pueda hacer daño a tu perrito El contenido se llama gilitol, te lo voy a dejar en el área de descripciones Y por último la miel Y ahora vamos a empezar a cortar Ahora vamos a llevar las galletas al horno a 350 grados Fahrenheit o 180 grados centígrados Y así es como nos quedan nuestras galletas Están listas para hacer comidas Esto ha sido todo por el video de hoy Si te gustó esta receta dale like y suscríbete a mi canal No olvides seguirme en mis diferentes redes sociales Hasta la próxima Adiós